Luchar contra estas medidas antipopulares, el pueblo todo indica que no ha cobrado conciencia de que la situación no tan solo agravada por la crisis se vuelve más complicada. Ahora tenemos el encarecimiento brutal de las medicinas, de los alimentos, del transporte, sobre García Vigila en sentido contrario, sobre Banqueta.